Miren, hay una canción muy bonita que la compuse a mi abuelo y a mi madre. ¡Parte! Estoy seguro que la verdad es que anda con nosotros, ¿sí? ¿Sí o no? No se oye, ¿eh? ¡Parte! 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 ¿Qué se sabe? ¡Apagó por la canción de su amor! ¡Que no se me va a cambiar! ¡Que me creeré al mismo corazón! ¡Que no te dé mi amor! ¡Su mirada con fin y dolor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!